En el Parque Samanes se cumplió la prueba contra reloj individual, tanto en damas como en varones. La provincia del Carchi hizo el 1-2 con Johnny Carapaz y Alejandro Mora. El tercer lugar fue para Donny Zapata del Guayas. En cambio en mujeres, la ganadora fue la pichinchana Marcela Peña Fiel, que se llevó la medalla de oro. La medalla de plata fue para Ana Gabriela Vivar y la medalla de bronce para Nathalie Vázquez. Este miércoles se correrá la ruta a sí mismo en el Parque Samanes. Por otro lado en el Coliseo de Vólibol, Pichincha en damas perdió por 3-0 frente a la provincia de Loja. En cambio la selección masculina origrana se impuso por 3-0 a la provincia de Manaví. En el Coliseo de Pesas comenzó la disciplina de la halterofilia. En la categoría 44 kilogramos hombres, el pesista de Guayas, Joey Vargas, se llevó las medallas de oro en arranque, envión y total. En los 40 kilogramos damas, tras una reñida disputa por las medallas de oro entre Rosa, Alvalde, Pichincha y Allison Vallejo de Guayas, La porteña se llevó la medalla y por último Guayas se volvió a llevar las medallas en los 45 kilogramos con María Pinargote. Pablo King, 24 horas.